Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a la serie de cheat y trucos en Pokémon blanco y negro Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyase con ese pedazo de like y le diese por aquí abajo al botón de suscribirse Ya que en el día de hoy os traigo un truco muy pero que muy interesante Y bueno pues para hacer este truco pues tan interesante y que realmente pues sirve bastante Lo que vamos a hacer es dirigirnos hacia la liga Pokémon Ya que la liga Pokémon nos va a hacer falta sí o sí Así que vamos allá y vamos a ver esas espectaculares pistas que tenemos aquí en esta majestuosa liga Pokémon Como veis es una auténtica maravilla, no sé, a mí me encanta la verdad Como podéis comprobar hay diferentes secciones, hay diferentes apartados Y bueno pues parece como una especie de ruina pero que realmente mola un montón Así que bueno pues vamos directamente al grano ya que en el día de hoy os voy a enseñar a cómo conseguir todos los objetos del botiquín Como podemos comprobar el botiquín está completamente vacío así que lo que vamos a hacer es conseguir todos, todos los objetos de forma infinita Y como es normal pues tenerlos a 900, es decir todos los objetos o todos los, sí, todos los objetos que componen el botiquín Los vamos a tener al máximo así que ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la descripción o tenemos que ir pues también en esta ocasión a la cajita de comentarios Que he dejado ahí el truco así que pues aquí lo tenemos como veis es bastante sencillo Eso sí tiene unas cuantas líneas, tiene bastante líneas, siempre hay que respetar los espacios Estos espacios hay que respetarlos sí o sí Y bueno pues como pone aquí espero que no lo corte pues hay que pulsar select Así que vamos allá, vamos a la sección de cheat Ya sabéis que esto funciona tanto en Android como en PC Si es cierto que hay que tener el emulador exacto en Android porque si no a lo mejor os da problemas Obtener la versión de drastic en la que se puedan añadir y modificar este tipo de cheat y trucos ¿Vale? Pues vamos a poner en esta ocasión botiquín Ponemos botiquín, le damos a save y ya está ¿Vale? Pues ahora lo que hay que hacer es ir al hotkey, no siempre me equivoco En esta ocasión hay que ir al control config y bueno pues como podemos comprobar Yo tengo la tecla select asignada a la tecla shift que es la flechita hacia arriba Pero vosotros posiblemente si estáis en PC, si estáis en PC Tengáis esa tecla asignada pues a otro tipo de tecla Entonces pues revisadlo aquí o si queréis cambiarlo lo podéis cambiar y hazlo aquí Como si queréis poner la P Entonces esto es muy importante que lo reviséis No va a ser que la gente le pulse a la misma tecla que yo Y en su versión o en su emulador no lo tenga Así que pues ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Vale? Pues en Android es muy sencillo Ya que en Android pues tan solo lo que tenéis que hacer es En la pantalla táctil pues ya sabéis pulsar la separación Donde está Star y Select pues pulsar en este caso Select y punto ¿Vale? Pues vamos a pulsarlo, voy a pulsarlo Lo he pulsado ya dos veces con una vez sirve Pero bueno cuanto más mejor por si acaso Y como podemos comprobar ya tenemos el botiquín completo Y tenemos todos los objetos, tenemos las pociones, antídoto, antiquemar Antihielo, despertar Bueno pues tenemos cositas muy interesantes Como por ejemplo solo restaurar todo o la máxima poción Pero hay algo más interesante que es el máximo revivir Esto es una maravilla sobre todo en los combates complicados Ya que te cura el Pokémon Es decir que te revive al Pokémon y te lo cura al 100% No pasa como el revivir normal que tan solo te cura la mitad Y no es tan rentable como por ejemplo tener los máximos revivir Así que eso es una auténtica pasada y una maravilla Después tenemos otro objeto muy importante Que ya lo mostré en ese vídeo en su momento Como es el de los caramelos raros Como podemos comprobar en esta ocasión tenemos Se activa todo el botiquín Esto es como suele pasar en los juegos de la región de Sinnoh Como en Pokémon Diamante Pelé Platino Que bueno pues se ha que activar el botiquín entero Pues para conseguir los caramelos raros Aquí no es necesario Pero como podéis comprobar si activáis el botiquín También ya se os suma de forma extra los caramelos raros Y bueno pues tenemos más objetos competitivos Los más pepelsing La barrita plus Que bueno pues esto es como una especie de cura total Y nada pues como podemos comprobar Aquí tenemos todos los objetos Para que los podáis usar sin ningún tipo de problema Así que como podemos ver Y como podemos comprobar Pues este truco es muy fácil Sencillo Y que realmente sirve Y ayuda un montón Pues para lo largo de la aventura del juego Y también pues si queréis Darle caña pues a las distintas Formas competitivas que tenga el juego Así que nada pues Como veis muy simple Fácil y para toda la familia Así que quiero ver esos likes Quiero ver esas suscripciones Si son nuevos Y como siempre chavales Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós